Patricia Senend es bioquímica por la Universidad de Murcia, especializada en inmunología para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer. Además de ejercer la docencia, es una apasionada de las noticias científicas y las comparte a través de sus redes sociales como parte de su labor divulgativa. En sus perfiles de Instagram o TikTok aborda temas actuales de gran interés, como métodos de trasplantes de células madre, el desarrollo de un robot enfermero capaz de realizar labores de fisioterapia y asistir en el hogar a personas que vivan solas o la invención de nuevos fármacos contra el cáncer cerebral. Patricia también es aficionada del mundo animal, la ciencia y el espacio, temas de los que también habla en sus perfiles de redes sociales que cada día atraen a más seguidores. Buenas, espero que estés súper bien y que estés disfrutando muchísimo el congreso de Vulga Next Gen. Yo soy Patricia Senend y de normal cuento las noticias científicas en YouTube y en otras redes sociales. Así que hoy quería destacar una noticia que me llamó muchísimo la atención y trata sobre medusas. Sí, sí, las medusas, estos seres fascinantes que hemos subestimado por el simple hecho de que no tienen cerebro como nosotros. Entonces, para muchas personas, estos animales son simplemente, pues eso, seres vivos que van por ahí arrastrándose, ¿no? Ahí van siguiendo las corrientes o las mareas, sin más. Pero, ojito, que no. Ahora sabemos que las medusas pueden aprender sin cerebro central. Es decir, un cerebro centralizado como el nuestro. Y en este vídeo te enseño cómo los científicos han entrenado a una medusa. Aunque para ello necesitaremos un tanque con rayas pintadas, rayas negras o grises, pintadas en una pared del tanque. Y también necesitamos unas descargas eléctricas. Ahora te cuento por qué. ¡Vamos allá! Primero echemos un vistazo a la verdadera protagonista... ... ... ... ... ... ... ... Apenas un centímetro de diámetro. Viven los manglares caribeños y en el Indo-Pacífico. Solo te digo una cosa. Es famosa por tener 24 ojos. Y en su hábitat natural buscan pequeños crustáceos en las raíces de los manglares. Los científicos realizaron un experimento innovador. Metieron las medusas en tanques cilíndricos llenos de agua. Y la pared estaba pintada con rayas verticales de color gris y negro. Para simular las raíces de los manglares en aguas turbias. Que son un elemento clave en el hábitat de estas medusas. Y entonces esperaron y observaron. Al principio en los tanques con aguas turbias las medusas se chocaban contra la pared. Ya que su sistema visual no podía detectar claramente las rayas grises. Pero aquí viene lo sorprendente. Después de menos de 8 minutos. Las medusas aprendieron a ajustar su comportamiento. Cuando se acercaban demasiado a una pared. Entonces la esquivaban. Increíble. Pero espera porque la historia no termina aquí. Después de los resultados del experimento. Los investigadores llevaron a cabo un segundo experimento. O un experimento adicional. Aquí viene el tema en cuestión. Decidieron entrenar a estas medusas. Pero ¿cómo? Extrajeron neuronas visuales. Es decir, las neuronas encargadas de la visión de estas medusas. Y las estudiaron en el laboratorio. Primero vieron que si acercaban imágenes. Rayadas o con rayas negras, grises. A lo que es la célula, la neurona. Vieron que no pasaba absolutamente nada. ¿Te vas a chocar? ¿Te vas a chocar? Nada. La medusa no hacía ningún tipo de señal. No tenía respuesta básicamente. Y entonces luego pensaron. Oye, y si simulamos de alguna manera que se choque la medusa al llegar cerca de estas líneas. ¿Cómo lo hacemos? Y pensaron en darle descargas eléctricas a estas células. Entonces eso fue lo que hicieron. Añadieron cuando se estaban acercando las rayas a la célula. Justo cuando estaban muy cerca. Va. Descarga eléctrica. Así otra vez. Entonces era una manera pues eso. De entrenar a estas células visuales. Para que asociara esta descarga eléctrica. O este choque. Supuesto choque. Con las imágenes rayadas. Con las rayas. Pues resulta que después de aproximadamente 5 minutos. Las células comenzaron a enviar señales. Para que la medusa desviara su rumbo y no se chocara. Esta capacidad de aprendizaje abre nuevas vías de investigación en la neurobiología de las medusas. Y además este estudio nos muestra que incluso los seres aparentemente simples pueden aprender a esquivar obstáculos mediante aprendizaje asociativo. Que es cuando relacionamos estímulos a ciertas acciones. Y como resultado cambia la conducta. Esto es como el perro de Pavlov. ¿Lo conoces? Un hombre realizó unos experimentos para investigar la conducta de un perro. Al principio observó que el perro salivaba cuando le daba de comer. Después cada vez que le daba de comer hacía sonar una campana. Y con el paso del tiempo el perro asoció el sonido con la comida y salivaba. Así el perro estaba dando una respuesta, en este caso la salivación, a un estímulo que era la campana. De esta manera el perro salivaba siempre que escuchaba la campana. ¿Hubiera comida o no? Pues esto es lo mismo que ha pasado con las medusas. Estas criaturas asociaron y aprendieron. La cosa es que hasta ahora no teníamos ni idea de que las medusas pudieran relacionar estímulos con acciones. La verdad puede que parezca un poco simple el hecho de pensar más allá. Pero es que no teníamos ni idea y tampoco lo habíamos confirmado en ningún laboratorio. Pero gracias a los investigadores que siempre están con cosas nuevas, pues tenemos mucha más información sobre los animales. Y en este caso de las medusas. Y como siempre digo, la naturaleza nunca deja de sorprenderme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y bueno, y que estés disfrutando del congreso divulga NextGen. ¡Alta levo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!